Música Hola chicos Aquí estamos en un nuevo video En un nuevo creepypasta Sobre, ya se lo imaginan, obviamente Sobre Slenderman Bueno Empezamos Tiene rostro Bah, no tiene rostro Es delgado, muy alto Y viste de negro Puede aumentar su tamaño Alargar sus brazos y piernas O sacar tentáculos de la espalda Acecha a sus víctimas por largos periodos Invisibilizándose a voluntad para pasar inadvertido Suele inducir trastornos mentales Y no se sabe cómo mueren sus víctimas Simplemente desaparece Todo comenzó con una fotografía de la década de los 80 Rescata entre los escombros de un incendio Ocurría en una biblioteca de la ciudad de Stirling En California, Estados Unidos En dicha fotografía Se podía ver un grupo de 14 niños jugando en un parque de la localidad Pero al fondo En actitud de silencioso Observador Desapercibido Yacía una inquietante y negra figura masculina Alta Más de 2 metros Sin rostro Con terno negro Con tentáculos Borrosa a causa de la sombra Lo realmente perturbador de la fotografía Era la presencia de niños que jugaban alrededor del extraño Como si no pudiesen verlo Pues Aquel niño no le llamaría la atención De un tipo alto Sin cara Y con tentáculos Más lo peor vino después Ya que los niños desaparecieron Sin dejar rastro Y también La supuesta autora de la fotografía Jamás hallaron sus cadáveres Después de lo sucedido Con aquella fotografía Muchas otras personas Comenzaron a enviar sus propios testimonios Acerca del extraño y alto humanoide Surgieron así fotos En que se lo veía en medio de siniestros bosques De solitarios y nocturnos paisajes Urbanos En que la niebla se fundía con la luz de los postes En medio de otros incendios O incluso Adentro de casas O de construcciones abandonadas Junto a eso Posteriormente Aparecieron teorías Que mostraban Como el extraño y tentaculoso humanoide Nos había acompañado Desde siglos atrás Como supuestamente Mostraba el mito alemán De Grossman Reflejado en un famoso grabado Del siglo Dieciséis O el Alú Un ser sin rostro Mitad humano Mitad demonio Propio De las antiquísimas creencias Acadías Sumerias Y Babilonias Al parecer Slenderman Estaba presente En el mundo Desde los inicios de la historia Variando ligeramente Sus manifestaciones Pero conservando sus características Por último En base a las distintas evidencias E historias Es posible afirmar Lo siguiente de Slenderman Su conducta Su conducta es sigilosa Y acechante Puede hacerse invisible Incluso de manera selectiva Eligiendo Quienes no lo podrán ver Dentro de los presentes Puede distorsionar Equipos electrónicos Cámaras Y filmadoras Incluidas Puede modificar Su figura Hasta cierto punto Alargar sus brazos Sacar sus tentáculos Volverse más alto E intimidante Tiene capacidad De teletransportación Es psíquico Ya que posee Don de contra mental Y además puede inducir Locura y trastorno Según ciertas teorías En el pasado Solía empalar gente Y sacar órganos Mientras que En el presente Es básicamente Un torturador psicológico Que acosa por días O años al objetivo Intercalando Lapsos En el que En que está presente Pero invisible Transmitiendo La horrible sensación De ser observado Con momentos En que se aparece Y Sin embargo Cuando mata No se sabe Cómo lo hace Pues A diferencia del pasado Ahora simplemente La víctima Desaparece Sin dejar rastro alguno Algunas fuentes Señalan que Slenderman Prefiere Acechar A los niños Guste de bosques De lugares oscuros O poco iluminados De construcciones Abandonadas De incendios De sitios Suele acosar Por años A quienes lo han visto En su niñez Y en muchos de esos casos Pasa años Sin hacerse visible En aquellos que no saben Qué están haciendo Qué están siendo acosados Por Slenderman Sucede lo siguiente Se deteriora su vida social Física y laboral Se vuelven olvidadizos Presente Presentan Inestabilidad Anímica E irritabilidad Constante No es necesario Aclarar El subtítulo Lo dice con claridad La realidad De estos datos Cosa que Se puede percibir Si hacen Búsquedas De un alemán De la leyenda De der Grossman Grossman No obstante Aquella Irrealidad No obstante Aquella irrealidad Lo es solo En dos aspectos Uno No todos los mitos Vinculados a Slenderman Son reales Dos Aquellos que son reales Lo son solo En tanto mitos Y es decir Que muestran La presencia de Slenderman En el pasado Implica A Presuponer que son reales No solo como mitos Sino como hechos B Hacer una asociación Demasiado forzada Entre la naturaleza De Slenderman Y la naturaleza De los seres presentes En aquellos mitos Dicho esto Tenemos Tenemos Que los principales Entre aquellos mitos Son De Grossman Este hombre Alto Era un humanoide Altísimo Y aterrador Que vivía en los bosques Y se llevaba a los niños Que se portaban mal La leyenda Es de origen alemán Y O bien Es falsa O bien No se puede encontrar Información fiable Sobre ella en la web Ni siquiera en alemán Su relación con Slenderman Implica a unos grabados Hechos en 1540 Por Hans Freckenberg En uno se ve Un caballero medieval Luchando con un esqueleto De extremidades Anormalmente largas En otro se ve Un esqueleto semejante Llevándose unos niños Se cree que El esqueleto Es una representación De Grossman De De Grossman Supuestamente Hans desapareció Creen que se lo llevó De Grossman Sin razón aparente En 1543 Y los grabados Fueron hallados En el Harstenberg Castle A la fecha De 1883 De Blackman Esta leyenda Escocesa De Blackman Habla de una entidad Malévola De aspecto semejante Al de Slenderman Que merodea Por los bosques De noche En busca de presas La leyenda Es real Y se sabe Que la empleaban Para asustar A los niños La leyenda No es real O si Y evitar Que salgan De noche Sin compañía Aunque los fabricantes De Oxys No tiraron Muy en cuenta A eso A la hora De afirmar Que The Blackman Y Slenderman Era el mismo ser El Clutchbone En la versión inglesa El Clutchbone La más importante Esta criatura Tiene figura humana Es muy alta Tiene la piel negra Y la cabeza Omite una especie De fuego A manera de antorcha Al Clutchbone Se le atribuyen Desapariciones Muertes por incineración Y desmembramiento Su origen Se remonta A comienzos Del siglo XIX Y esta ligado A la aparición De rayos globulares Este fenomeno natural Efectivamente Puó causionar Muertes E incendios Se decía así Que los rayos globulares Eran presencias Extraterrestres Y que el Clutchbone No era de este mundo A lo que se sumaba Que por la naturaleza De los potenciales Daños De los rayos globulares Al Clutchbone Se le atribuían Esos asesinatos Por incineración Pero su vinculación Con Slenderman Es claramente Fantasiosa Y surgía En la dinámica De los hoaxes Pudiendo esto Llegar a ser tan Flagrantes Como se ve En un caso Donde se afirma Que Clutchbone En su versión sueca Pudo ser el responsable De la muerte De la cantante Y actriz Sueca Monica Slaterlund Ocurría en el año 2015 En un incendio Que se desató En su apartamento De Estocolmo El Buendigo El Buendigo Podrá ver Podrá ver Si lees Si no muchos Si no muchos Todo el que muere Se convierte en Upia Según la mitología Taína Por ende Hay un error lógico En la hipótesis De que Slenderman Y el Upia Sean la misma cosa Ya que en realidad Debe hablarse De Slenderman Y los Upias Aunque algunos fabricantes De Hoaxes Han desfigurado El mito Para hablar De Upia Como un ser individual Y no como un género El Nopera Po Es un tipo de fantasma De la mitología japonesa Generalmente aparece Con forma humana Sobre todo De bella mujer Es inofensivo Pero asusta Porque sus opciones Van borrando Hasta que sus caras Quedan blancas Como las de Slenderman Nuevamente aquí Se habla de un tipo De seres Mientras que Slenderman Es un ente Individuo Mikoshi Niudo Al igual que Slenderman Este ser De la mitología japonesa Es un ente individual Presentada de más Importantes semejanzas En efecto El mikoshi niudo Es alto Y flaco Y crece más Y más Si lo miras Pudiendo volverse Más alto Que los árboles Y ocasionando tu muerte Si lo miras demasiado tiempo En ese sentido De que está En los bosques Y en los caminos solitarios Actuando así En escenarios semejantes A los que Prefiere Slenderman Es muy parecido A Slenderman Sin embargo Tiene diferencias Bien acentuadas Ya que es un mendicante Y tiene ojos y cara Además de que Se puede espantar Se dice Mikoshita Yo veo más alto El Alú No tiene rostros Mitad humano Y mitad demonio Y su origen Se remonta A las antiquísimas Creencias acadías Sumerias y Babilonias Además Atormenta a los seres humanos Mientras duermen Y puedes paralizarlos Y los mira Quitándoles el habla Y hasta la coincidencia En la mitología sumeria Es un tipo de espíritu demonio Por lo que su carácter genérico Es suficiente para que no tenga sentido compararlo con Slenderman Entre tanto En la mitología Cadía Es uno de los siete demonios Utuquis Hijos de Anu Siendo que En este caso Su comparación con Slenderman Carece de sentido Porque es un ser Puramente mitológico Mientras que Slenderman Pertenece al ámbito de la leyenda Jerogríficos egipcios Existen ciertos jerogríficos egipcios Que muestran un hombre Con varios brazos No obstante Hay que tener presente Que los jerogríficos Son simbólicos Y que los brazos Tienen una significación particular Además Que es de que Slenderman Tiene tentáculos No brazos Bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Suscríbanse Dele like Me ha costado juntar Toda esta información Y Hacer un video de esto He estado leyendo Todo esto Sin los antiofos Así que si imaginan De lo que me ha costado Espero que les guste Suscríbanse Dele like Comenten Chau chau Y ahora los dejo Con Slenderman bailando Después de mi otro Quedense hasta el final Chau 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 Y ahora los dejo Chau Chau Que el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!